... Bueno, es que le tengo que pedir permiso porque realmente el personaje de Cuadrado es un hombre que ha estado siempre a la sombra de Torrente. Finalmente, así apareció en Torrente 4, en un cameo, y allí se explicó que había sido expedientado por culpa de su compañero, Torrente, que le aprecia, que le quiere, y cuando tiene un trabajo importante, como es en este caso, el atraco al casino, pues piensa en él. Y yo, pues, pienso que tengo una suerte tremenda porque me puedo escapar de Mari Carmen, de mi mujer en la película, que, bueno, que tiene un trago. En la película. Y eso que viene, si sus muñecos, que viene con los muñecos chacos. Muñecos venían pero no los dejábamos salir. Y total, que mi personaje, pues, ha sido eso, ser un hombre, un pobre hombre, que vive más o menos a la sombra de Torrente. Y así, pues, le pasa lo que le pasa, que habla cuando le permiten y que sufre y padece. Y es uno más de la banda. De esta banda que luego se ve que en vez de miedo, pues, damos pena. Pero, bueno, muchísimas gracias.